Bueno, estamos nuevamente con Beatriz Estamos viendo de fondo los premios Si nos querés comentar brevemente de qué se trata Sí, con mucho gusto El anil de oro que fue sacado como primer premio al programa de noticias y actualidad a nivel país Luego tenemos del programa, este es de Ecos de la Tierra, de Radio Mantra FM Y luego tenemos la medalla de oro que sacó el otro noticiero que se llama El Espejo, también de la misma radio Y que nos fueron otorgados en el rubro noticieros Ambos, ambos son, son dos noticieros diferentes Uno de buenas noticias y otro de noticias comunes En general, y hablando de noticias Sí Y desde tu perspectiva como periodista Desde tu perspectiva también como una persona que ayuda a la evolución de las personas A por ahí a comprender por qué le pasan algunas cosas Porque mucha gente a veces tiene ese problema existencial que podríamos decir De no entender por qué le pasan las cosas O de no poder encontrar la forma de superarlo ¿Qué análisis haces de esto que está ocurriendo? De los saqueos, del nivel de violencia que existe Porque tenemos por un lado los saqueos Y por otro lado ayer que hubo un festejo de los hinchas de Boca Que también terminó de manera violenta Y parecería que cualquier reunión que implique reunión de gente Tiene que terminar de una manera violenta Ya sea para que reclamar algo Como vimos en Tucumán Que la gente reclamaba los saqueos Y la propia policía los terminó reprimiendo Algo que no tiene mucha lógica Y nos encontramos también con un festejo de un club Que debería ser un festejo donde todos deberían estar contentos Termina también causando destrozos Y perjudicando a gente que por ahí no participa de eso Y gente que A mí me pasa como periodista Uno lee que hay gente que tiene hasta miedo de salir de la casa Para hacer las compras Que tiene miedo para ir a trabajar Estamos viviendo me parece con un nivel de miedo Que no deberíamos tener No, es real El tema yo lo llamo prisiones Las personas solemos reprimir las emociones En general a través del miedo Pensamos de que no es lícito De pronto mostrar determinada emoción Como puede ser un temor O puede ser aún hasta una envidia Que suena muy feo a ser dicha Pero que en realidad está dentro de cada uno Sobre todo las limitaciones Cuando todas esas limitaciones O cuando todos esos enojos que uno va guardando No los saca, o sea, no los procesa No los termina sanando Quedan dentro del ser Quedan como guardados Y como toda energía Cuando no se saca Comienza a fermentarse En algún momento Se produce una especie de vulcanización El magma del volcán Comienza a salir Explota Y se abren esas prisiones internas Esto es lo que me parece Que está sucediendo en este momento Todas esas represiones De las auto-limitaciones Que nos hemos puesto Y decir, bueno No puedo decir tal cosa Porque quedo mal O no puedo decir tal otra Porque esta persona me va a culpar O no me va a querer En realidad Puede haber quedado dentro De la persona Y ante cualquier motivación externa Es como que en este momento Con las fuerzas De las energías que están bajando Se abren esas prisiones Y todo lo más guardado O más oculto Comienza a salir Igual que en un volcán Entonces ¿Qué sucede? Tal como el magma Comienza a destruir O fíjate que Por una cuestión Como vos decías Festiva Estamos hablando De la gente de Boca Fueron a festejar algo Y terminaron a los tiros O terminaron Hubo muertos Y varios heridos O estás haciendo Un pedido lícito Como es el de un aumento De sueldo Y termina Volcándose todo el país A una violencia extrema Si eso en realidad Es como la puerta Que se abrió Y que permite Que toda esa energía Que yo guardé Inconscientemente Como si fuera una prisión Sale y se manifiesta Simplemente porque Tiene que salir Si yo comienzo A ir procesando Cada energía Y un día Me enojo con vos Y te lo digo Esa energía Salió Y se terminó Es decir Habría como que Hacer un cambio De actitudes En vez de irme Guardando Algo que no me gusta Del otro Para que el otro Me siga queriendo Se lo puedo ir diciendo O si algo No me sale Porque no lo puedo hacer Lo vuelvo a intentar Y si me equivoco No importa Siempre hablamos De ensayo Error Experiencia Y éxito Si nosotros No erramos No aprendemos Lo que sucede Es que en la sociedad No parece muy lícito El equivocarse Es como que Tuviéramos que ser perfectos Y en realidad El mayor éxito Del hombre ¿Cuál es? El tener éxito Después de haberse equivocado Es más importante Levantarse de un error Que tener un éxito fácil Entonces En este momento Es como que Se han abierto Así por potenciación grupal Todas esas prisiones Todas esas emociones Están saliendo Y suenan como Irrefrenables Así que De alguna manera Tenemos que tomar Conciencia De esta De este proceso Que estamos haciendo Evolutivamente Hablando Y comenzar a sanar Nuestras limitaciones Nuestros egoísmos Y comenzar a hacer crecer La comprensión Y por sobre todas Las cosas ¿Sabés qué? Romper estructuras Dejar de hacer Lo que hacíamos siempre La costumbre La costumbre Es lo que más Te mete En una prisión Y empezar a hacer Cosas locas Hacer cosas locas Pueden ser Cosas diferentes Aquellas cosas Que no hacemos Todos los días Eso va a empezar A liberar A esas presiones Internas Y nos va A volver Terribles O sea Liberarlas De una manera Sana Claro Que es De una manera sana Es hacer un cambio Personal Comenzar A modificar Cosas Así sea Hoy me tomo Un colectivo Bueno En vez de tomar Un colectivo Me voy caminando O me tomo Un taxi O cruzo En vez de salir Por esta calle Me voy por otro La cuestión es Abrir la cabeza Y comenzar A desestructurarme De la costumbre Y Comenzar a hablar A decir la verdad A ser honestos A A decir lo que siento No hay nada Que le quite más dignidad Al ser humano Que parecer Lo que quiero Que el otro Crea de mí ¿Se entiende lo que digo? Si yo soy Voy a sentirme digna Si tengo que parecer O sea Disfrazarme De alguien Que no soy Pierdo la dignidad ¿Se entiende? Entonces En realidad Sería Acostumbrarme A Empezar a decir Las cosas Tal como las siento Quizás con Con dulzura O con maltrato Por supuesto Pero Empezar a ser yo misma Y empezar a hacerme Cargo De todo Lo que Es mi responsabilidad Y mi responsabilidad Es ser feliz Y mi responsabilidad Es hacer lo que tengo que hacer No es pagar solamente Las facturas O criar a mi hijo Mi responsabilidad Es Hacer mi misión En la vida Ser mejor Cada vez Es algo Algo que estuvimos hablando Antes Honrar la vida Honrar la vida Significa Vivirla No existir Dejarse Dejar que los demás Te lleven Sino Hacerse cargo De tus propios dones Tomarlos Y vencer a tus propios miedos Esa es la palabra Ese es el tema Todos tenemos miedo Pero El que es verdaderamente fuerte No es el que no tiene miedo Sino aquel que se atreve A enfrentarse a sus propios miedos Y ahí crece Y ahí evoluciona Y ahí se vuelve bien Bueno Siempre que estamos Charlando de temas Que tienen que ser De alguna manera Y son importantes Estamos acostumbrándonos A que pasan estas cosas Y creo que es bueno ¿No? Por lo que vos me decías Cuando hay estas señales Es una Una buena señal De que por lo menos Esto funciona De que De alguna manera Creo que uno envía Un mensaje ¿No? Al universo O en estas cosas Sí El universo Somos nosotros Nosotros pensamos Que el universo Es algo que está fuera Nuestro En realidad Nosotros formamos Parte del universo Y cuando Estamos hablando De responsabilidades De pronto Una de las responsabilidades Que podemos tener Que adquirir Es sentirnos Parte del universo Sentirnos parte Del universo ¿Qué significa? Que puede formar Parte de mi responsabilidad El cuidar las plantas El tratar bien A los animales Hasta las piedras No solamente A los seres humanos Y por sobre todas las cosas Algo de lo que Siempre me estoy Olvidando Que puede llegar A ser Que puede llegar A ser El tenerme A mí misma La mayor responsabilidad La mayor responsabilidad Que tiene el hombre Es precisamente Cuidarse a sí Esto se tomaba Hasta ahora Como egoísmo Y en realidad No es egoísmo Cuando nosotros Subimos a un avión Lo primero que te enseña Es que cuando Baja la mascarita De oxígeno Vos lo que tenés Que hacer Es colocarte la voz Y después a la criatura Que tenés ¿Por qué es eso? Porque Si yo Estoy bien Puedo ayudar al otro Pero si yo no estoy bien No puedo ayudar al otro Entonces No es egoísmo Sino que simplemente Responsabilidad Y amor hacia mí A mí me gusta decir No amor propio Sino el propio amor ¿Se entendió? Sí, sí, sí Entendió perfectamente Bueno Vamos a Dejar pendiente Que nos cuentes En una próxima entrevista Cómo evoluciona Toda esta violencia Que vemos Que nos cuentes también Que por ahí Es interesante Ir desarrollándolo El tema de la dignidad Porque la gente A veces La dignidad No es nada más Como es Desde lo personal Sino que Creo que lo que afecta A muchos trabajadores Hoy en día Se generan Cortes Y manifestaciones Por ahí a veces Un poco violentas Tiene que ver Con la falta De dignidad Que hay en el O que sienten Que hay en los trabajos Con el maltrato laboral Pero creo que El maltrato laboral Tiene que ver También por ahí Con esto que vos mencionás De que El primero Que se hace faltar Su propia dignidad Es uno mismo Que por ahí Es lo que uno Tiene que aprender A desarrollar Es el tema De la autoridad Es el tema De la autoridad Si yo Maltrato a otra persona Es porque en realidad Necesito sentirme Superior a la otra persona Y no es una excusa De que un jefe Maltrata Porque a él lo maltrataron Y cuando llegó A jefe De ninguna manera De ninguna manera La mejor manera De lograr eficiencia Entre los empleados Es acomodarse O reconocerles El valor que tienen Es justamente A la inversa No es mostrando La superautoridad Sino reconociendo La autoridad del otro Y vas a ver Que el otro Te responde Con el ganar-ganar Porque se pone La camiseta De la empresa Y termina Todos terminan ganando Creo que tiene que ver Con saber Detectar El buen jefe Las habilidades Que tiene cada trabajador Y asignar En virtud De la habilidad Que tiene ese trabajador Y no creer Que cualquier trabajador Puede hacer cualquier cosa Por una imposición Por eso no es tan fácil Ser líder Por eso para ser líder Una de las primeras condiciones Que se tiene que tener Es saber formar un equipo Recoger cada don Que tiene cada persona Y formar un equipo Con los dones De esas personas Y que esas personas Realicen el trabajo Que ese líder Va a supervisar Un mensaje Que por ahí Podríamos transmitirle A los políticos Que es donde uno a veces Claro Donde uno a veces Ve que falla justamente La falta del líder Claro Porque ellos hablan a veces Del líder carismático Y lo ven desde La perspectiva política Y a veces Esos líderes carismáticos Que ellos ven No son unos iluminados Que leyeron a Maquiavelo O que leyeron A Norberto Bobbio De gente Que por ahí Tuvo esa capacidad Que tiene que ver Con saber reconocer Las capacidades Que tiene Saber armar un equipo Y saber delegar Porque creo que Esa es otra de las cosas Importantes Exactamente El buen líder No trabaja Dirige Organiza Dirige y supervisa Porque el trabajo Lo tiene que hacer El equipo Lo que pasa Es que para eso Va a tener que soltar Su propia autoexigencia Y su desvalorización Hacia el otro Tiene que reconocer El don de sus empleados O de su equipo Para saber Que ese equipo Va a funcionar bien Y te aseguro Que el equipo Va a funcionar bien Bueno Esperemos que tomen Este consejo Si lo ven Nota De vida nota Bueno Muchas gracias Beatriz Ha sido un placer Como siempre Igualmente para nosotros Gracias Buenas tardes